Compartir por el Facebook, por el internet, por las redes es la supra realidad. Como nuestra búsqueda constante de querer llenar un hueco, porque estás ahí adentro y quieres que tu ego se llene, se llene y por eso compartes, para que te llegue más, para que te llegue más. Y es una droga, es terrible, yo lo he sentido, la insoportable soledad de estar conectado al internet. Esencialmente la gente está sola, incluso los twit stars, incluso un rockstar, tus mejores amigos, al final de cuentas están solos, se sienten solos, porque la gente comparte por eso, para decir, hey, aquí estoy. Hoy en día yo creo que la gente, independientemente de que ve películas y busque entretenerse, y también buscan cosas divertidas con las que se puedan identificar, ¿no? Porque quieras o no, pues nunca te vas a enamorar de un vampiro, ¿no? Y el hombre luego tampoco se enamora de ti. Pues quieres comunicarte, quieres que la gente te conozca, quieres saber que hay alguien igual que tú. Ya no es como la tele, que es un mensaje unidireccional, aquí es un espacio de convivencia en donde hay feedback directo todo el tiempo. La gente busca identificarse con las personas que están compartiendo cosas. Obviamente si hay una empatía porque las personas que más seguidores tienen o más vistas tienen en YouTube, es porque logran esa empatía con las personas, de alguna manera se sienten identificados, ya sea con la comedia o con el drama o con cualquier cosa que hagan. Detrás de cada teclado hay una persona, y esa persona es la que decide qué pone, la que decide qué comparte, la que busca con quién juntarse, ¿no? Es como una sociedad que está ahí donde vas haciendo los grupos que te interesan. En mi caso, por ejemplo, la editorial que yo dirijo, Ediciones Acapulco, publica todos sus libros gratuitos en internet, porque lo que nosotros vendemos es el papel, pensamos que la información es del mundo. El conocimiento humano no es de nadie, le pertenece al conjunto de la humanidad. Nosotros somos hijos, nietos, tataranietos de otras personas que reflexionaron, que desarrollaron conocimiento, estamos relacionados al momento en el que aprendemos con una gran cantidad de mentes anteriores a nosotros. Nos concientizamos del hecho de que el conocimiento no le pertenece a una persona en específico. Pone en tela de juicio el sistema de autor, pone en tela de juicio la élite y la concentración del significado. Si ya el significado y la atribución de significado, de valor a piezas específicas, ya no está tan concentrado como en otras plataformas. Es un espejismo, porque no existe. Pero en el segundo en que significa algo para ti, podría salvarle la vida a alguien, ¿no? Suena ridículo, pero puede ser. Hay gente que anuncia sus suicidios en las redes sociales y lo cumplen, ¿no? Si alguien le significa algo, entonces se vuelve real, se vuelve significativo y justo este mensaje entonces ya tuvo una vida, porque tuvo un reflejo y logró pasar, logró trascender tu cuerpo y tu mente. La idea de subir una imagen a internet, subir un texto, subir, sí tiene que ver con una búsqueda, al menos yo creo que en un principio, de autovalidación. Cuando hay experiencias que se hacen para compartir, que están hechas para viralizarse, reciben inmediatamente lo que están pensadas para recibir un reconocimiento de mucha gente muy rápido. Lo que se excluye de este intercambio es la cualidad del intercambio. Está la cantidad, digamos, pero hay poco énfasis en qué tan cualitativo, qué cualidades tiene este intercambio que estoy haciendo. Si es lo que estoy compartiendo, cómo lo recibe el otro. O sea, si tú tienes un contenido que es muy compartido, quiere decir que ese contenido tiene un valor para el usuario. Si es un contenido que no tiene valor, el usuario no lo va a pelar, a lo mejor lo va a ver y hasta ahí se va a quedar, no lo van a compartir. Dependiendo de dónde nos movamos, lo que compartamos va a pesar más de un lado que de otro. Hay gente que a lo mejor no comparte información personal, casi para nada, pero comparte muchísima información que considera útil y que para cierta gente, para cierto público va a ser de gran valor. Comunidades en internet van a determinar la relevancia de muchas cosas. El que algo sea muy popular, muy visto, simplemente significa eso, que es muy visto. Creo que sí hay legitimidad en lo colectivo. Lo viral puede legitimar un mensaje, un padecer. Reflejan también un malestar general de la población, es decir, lo viral refleja lo que está detrás. ¿Qué está sintiendo la gente? ¿Qué tipo de ambiciones o de padeceres tiene? Entonces, es legítimo.